Muchísimo gusto toda la información del tiempo y es que esta lluvia fuerte que ocasiona este caos en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara y del estado de Jalisco. Bueno, pues ya a mediodía comienza a calmarse un poco, pero no te confíes porque por la noche nuevamente hay pronóstico de lluvia y puede ser de moderada fuerte en gran parte del estado también. Mientras tanto, ¿qué sucede? Vemos en la imagen de satélite pasa la onda tropical número 14. Se ubica al suroeste de las costas de Jalisco. Ingresa bastante humedad a los estados del occidente, centro y sur. Reforzando esto, hay un canal de baja presión que estará trayendo también fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica y granizadas, al menos el día de hoy y el día de mañana. Vemos aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde una temperatura de hasta 31 grados debido a un anticiclón que eleva las temperaturas casi en todo el país. De hecho, en el norte hay algunos estados que presentan temperaturas por arriba de los 40 grados aún. Aquí en la ciudad de Guadalajara y en gran parte del estado vemos, sobre todo para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas que llegan a los 32, con mínimas de 13 y 15 el día de mañana. Cihuatlán 34 y los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía. Estaremos amaneciendo con 17 y 18, las máximas de 28 y 29, continuando así el cielo un poco nublado y el pronóstico de lluvia especialmente durante las tardes y noches. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento cuenta con una temperatura de 27 grados, un cielo despejado, pero más tarde comienza a nublarse y sube la temperatura a los 34 grados. El día de mañana tienen pronóstico de lluvia, puede ser de ligera a moderada, mientras que las temperaturas máximas se quedan de 33 y 34 grados. Hay más información, que tengas un excelente día.